Futuros de los negocios y economía. Los modelos económicos están entrando en una fase de evolución. La innovación, la tecnología, los mercados conectados, las nuevas monedas y una nueva filosofía de creación de valor definirá para siempre el diseño de los modelos de negocios. Futuros de los negocios y economía en el FBS 2024. Power by 3M. Y presentado por Blackboard. Queda con ustedes desde el Vortex del Centro de Cultura Digital. Fernanda Rocha. Fundadora y socia de Blackboard. FBS. Ok, todo este tema de la parte económica política ya vimos que no es suficiente. No es que no funcione, sino ya la realidad es tan más compleja que ya no nos alcanza. Uno de los indicadores que hemos discutido con varias personas y entre nosotros es el tema del PIB, que es este indicador sobre el cual se basan un montón de indicadores a su vez o reportes que analizan qué tan bien o qué tan mal estamos como humanidad. Sin embargo, hoy cuando lo pensamos y sobre todo trayendo a la mesa algunos autores y otras perspectivas, nos damos cuenta que el PIB hay un montón de cosas que no mide y que son imprescindibles para saber si una sociedad o un grupo de personas o un país está evolucionando o no está evolucionando. Y entre ellos está que el PIB ignora el ocio. O sea, no hay un indicador de cuánto tiempo de ocio tienen las personas dentro del PIB, me refiero. Por ejemplo, otra cosa es que no mide todas las actividades. ¿Qué actividades, por ejemplo, qué tipos de trabajos tenemos? Sí, hay un montón de trabajos, sí, pero ¿qué tipo de trabajos son esos? Actividades económicas que no contempla o no del todo. Y por otro lado, no mide el desarrollo realmente. No hay un indicador real del desarrollo. Solo mide quién tiene más dinero y cómo lo genera y dónde está acumulado. Un poco eso, ¿no? Estoy súper simplificando. Pero al final del día no hay una situación de cómo estamos, el bienestar psicológicamente, a nivel salud. O sea, hay un montón de indicadores que deja afuera. Y eso es preocupante, por eso hay algunas otras alternativas que están saliendo a la luz, que me parece súper interesante, entre ellas el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, este es un ejercicio que está intentando medir el bienestar y que está como intentando decir, a ver, hay más allá de la economía, está muy bien, que analicemos el dinero y todo eso, pero ¿quién genera ese dinero y cómo están las personas que generan ese dinero? Entonces, esta es una opción, por ejemplo, que mide algunos indicadores. Ahí los tenemos un poco en pantalla, donde está el tema de salud, de comida, de transporte, de hogar. Ahí podemos ver como todo este. Y cuando le hacemos todavía más zoom, podemos ver que adentro hay todavía unas cajas o capas más. Entonces, para mí esto sería el ideal, porque entonces eso cambiaría quizás quién está arriba, quién está abajo, quién no ha entrado al índice, etcétera. Entonces, es muy importante que, como conclusión de todo lo que hemos hablado, volvemos al punto donde esto es sistémico, no se arregla desde una perspectiva, no se arregla desde una mirada, sino tenemos que, al enfrentar una realidad más compleja, volvernos seres más complejos en conforme qué medimos y cómo lo medimos. Ahora, esta evolución que estamos teniendo con base en necesidades, nos está obligando a no sólo pensar en diseño centrado en las personas, que está muy bien, bueno, salimos o evolucionamos a eso, pero ahora también estamos hablando del diseño centrado en la vida, porque, ¡ay! sorpresa, nos dimos cuenta que no somos los únicos seres en este planeta y que estamos en un ecosistema que requiere también ser cuidado y no sólo explotado y sobreutilizado como lo hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, como John decía el día de ayer, están ahora mismo desarrollándose modelos desde muchas instituciones, como el diseño disruptivo, el diseño circular, el diseño centrado en el planeta, por ejemplo, este libro es bellísimo, de Damien Lutz, que también es un futurista que ha trabajado mucho en la parte de diseño, diseño especulativo, diseño centrado en la vida y este es como uno de los manuales por los cuales podríamos empezar. Y dentro de esto, pues vemos nuevas estrategias que ya empiezan a considerar no solamente los stakeholders, los pilares de diseño, sino otras prácticas, otras aproximaciones, otro tipo de procesos, que al final sí, por supuesto, bajan al mundo, a la estrategia, a la táctica, al día a día. Pero sí necesitamos, como lo vengo insistiendo y eso va a parecer como mucha repetición, pero sí quiero resaltar el punto en pensar que no solamente es una perspectiva, hay ahora mismo todo esto jugándose. Hay un montón de libros, siempre que me preguntan, para mí es difícil recomendar uno porque es como, pero ¿qué quieres hacer? Hay un montón de hoy literatura activa que sigue y sigue y que tampoco es tan nueva, viene de mucho tiempo atrás, pero que hemos ido quizás popularizando, espero yo, para poder llevar las conversaciones a un siguiente nivel. Esto nos lleva a pensar en algo que yo concuerdo y no, ya saben, soy una serie de contradicciones como muchos acá, concuerdo y no, pero hay modelos que sí me gusta rescatar, por ejemplo, este de McKinsey, me parece interesante, creo que la forma en la que ellos lo redactaron y dijeron que lo hacían las compañías a las cuales asesoran, no es del todo cierta, pero me parece muy bueno el modelo. Y el modelo es el siguiente, es, ¿qué pasaría si dejamos de ver a las compañías como un ente muerto ahí, ya saben cómo se ve ahora, como, ay, son unos monstruos que no evolucionan, etcétera, y los vemos como organismos vivos, ¿qué significa eso? Suena como muy romántico, pero al final del día es dejar de ver las jerarquías y dejar de ver a las organizaciones como máquinas y comenzar a entender que son más un organismo que podría moverse de manera celular, tal cual lo hace nuestro propio sistema. O sea, no es como que, ah, igual que descubrimiento, es voltear a ver adentro, literal, adentro del ser humano y decir, a ver, ¿cómo funciona este organismo? Y eso, modelo de intentar replicarlo en una organización. Ahora, eso implica un montón de cambios. Suena muy sencillo decirlo, pero como ya nos compartían, las organizaciones, las instituciones, pues llevan otro ritmo. Lo que es necesario es que, si hay un tema de este tipo de jerarquías y burocracias, sí necesitan evolucionar a otro lado, pero como ayer lo decía John, estamos en el Fordismo, o neo-Fordismo, si lo queremos llamar así, porque ya no estamos en esa época donde apenas empieza el automóvil, pero esta es como un reset de esa era y ahora en el acelerador de fondo. ¿Por qué? Porque ya no solo se industrializó como se hace un automóvil, ahora con la inteligencia artificial se industrializa o hiperindustrializa todo lo demás. Por eso esto parece viejito, pero si hacemos una analogía, estamos viviendo exactamente esta era, solo que ahora nos estamos convirtiendo en estas fábricas, en estos autómatas, y eso me parece interesante de cuestionar. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Y eso es algo que discuto con John constantemente. Si no hacemos nada, posiblemente lo que va a pasar es que esto no sea benéfico para la sociedad. Lo vimos con las empresas tecnológicas que han despedido miles y miles de personas, algunas de ellas justificando que es porque son personas que habían contratado antes de la pandemia, pero más allá de las explicaciones es, si no dejamos claro cuáles son los límites de esto, pues nos puede llevar a esta época donde estamos repitiendo los mismos patrones. Y para poder romper esos patrones, pues necesitamos dejar de imaginar estas visualizaciones, dejar de ver este mundo y comenzar a exigir, a exigirnos también, a poder ver más allá. Porque ojo, esto que les estoy contando no solo es mi propia teoría de la conspiración, sino ahora, por ejemplo, con la llegada de Tesla a México, que ha sido como algo, no, y una inversión multimillonaria, y es como, ok, sí, pero si alguien ya se dio cuenta que para hacer un auto de Tesla ¿ya no están utilizando personas? O sea, ¿dónde están los empleos que se van a generar supuestamente, mígeles, para ensamblar los autos si las fábricas de Tesla no usan personas? Y esto es un video de Tesla, o sea, es como, no lo estoy inventando yo. Entonces, es como, ok, cuestionarnos, y cuando vemos todas estas señales, que sí, por supuesto, hay una cámara de eco y como ya lo platicamos, estamos en la narrativa, pero es importante también verla, tratar de verla desde afuera y nos damos cuenta de lo que les decía. Todas las compañías tecnológicas que están despidiendo, que han despedido, y es, sigo esperando la promesa de los nuevos empleos, ¿dónde están los nuevos empleos que la tecnología nos promete que va a generar? Eso me lleva a un punto que a mí me parece una locura, ya que es ya el what if, el qué pasaría si… Imagínense, si no solo comenzamos a pensar en el dashboard de que mire todo mi sistema, cómo estoy de salud y cómo está mi corazón y todo eso que hablábamos ayer, sino ahora, imagínate una compañía autodirigida con inteligencia artificial. Y es lo que me llevó a, o que nos llevó a pensar esto, claro, tenemos casos que parecen más una publicidad y marketing, pero que nos cuentan una narrativa de compañías, por ejemplo esta, que ya está teniendo una directora ejecutiva o CEO, que es esta, no sé cómo llamarlo, entidad, y se llama Mika. No me quiero clavar en eso nada más, quiero que recuerden esto del dashboard, porque hacia allá los quiero llevar. ¿Recuerdan el dashboard que hablaba ayer sobre, imagínate que tú, al final del día, todo te algoritmices, y entonces todos tus datos se midan, y encima ya vimos que hay un montón de tecnología, inteligencia artificial, blockchain, automatización, vigilancia y todo lo que hemos visto, o sea, anexas, diseño de tu vida, cómo envejeces, qué comes, qué ves, todo eso, ha aplicado a una automatización de las organizaciones. ¿Qué significa eso? Según este modelo, siguiendo con el modelo de McKinsey es, pues solo te van a quedar cuatro opciones, las cuatro opciones es, o eres un startup, o eres una compañía que se mueve de manera ágil, o eres una compañía que está atrapada, o eres una compañía burocrática. Quizás puede, hay una posibilidad que seas todas a la vez, no sé, pero al final creo que este cuestionamiento, a mí, por lo menos me lleva a pensar, es que no solamente es un cambio individual, es un cambio colectivo, en donde, como bien lo dijo Frida, no, Ana, fue como, a ver, si tú eres un cerdo, me encantó, cerdo capitalista, ¿qué te conviene más, no? Siendo eficientes en el proceso productivo. Y por eso es que, por supuesto, hay propuestas como plantear el propósito, la persona, el planeta y el profit, que nunca deja de estar, por supuesto, porque hay que generar economía y evolucionarlo. Sin embargo, cuál es desde nuestra perspectiva, que está seguro, es una pregunta de, pero es que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque en lo que estoy mirando el futuro, tengo que administrar mi compañía y sacar la nómina para mañana. Esta es posiblemente una guía de lo que posiblemente se puede hacer en este momento, y un poco lo comentaba hace rato. Imagínate que sí, efectivamente, no puedes estar todo el tiempo metido en el futuro, porque tu preocupación por el futuro va a hacer que dejes de ver el presente, y entonces no estás haciendo cosas en el presente que van a ver en cierto futuro. ¿Están de acuerdo? Por eso vemos este infinito, o este equilibrio, entre, ok, hay un proceso de explotación que hemos hecho increíble desde por acá, o sea, hemos explotado todo, incluso a costa de nosotros mismos, y tenemos que seguir de alguna manera explotando, porque esa explotación se transforma en materia, y esa materia se transforma en bienes, consumo, etcétera, como todo lo que ya vimos. Pero, ¿cuál es el equilibrio? Quizás podrías estar, y ahí solo decides tú, porque yo no conozco tu situación, recursos, tiempo, etcétera, pero un porcentaje de tiempo necesitas paralelamente, no solo explotar, sino darte tiempo para explorar. ¿Explorar qué? Todo lo que hay, un montón de cosas, todos los que ya vimos, explorar todo eso, explorar de poco en poco, tomarte tiempo para reflexionar y decidir qué de esas cosas sí vas a explorar, cuáles no, y hacer todo el tiempo este movimiento, que para mí es armonioso, sobre viajar al futuro y estar en el presente, y viceversa. De esta manera, los niveles de ansiedad que genera el futuro pueden reducirse, pero además te da estrategia para desde el presente poder proyectar y llegar a esos futuros que sí deseas, como compañía, en este caso. De tal manera que, como John lo decía el día de ayer, modelos ya tenemos, o sea, aquí no vamos a inventar canvas o frameworks, digo, si quieren inventarlos, muy bien, pero ya hay un montón de metodología que existe actualmente, herramientas que nos dicen, no nada más necesitamos ver la viabilidad, eso ya quedó claro, necesitamos las otras y seguro encima van a nacer otros nuevos elementos, capas de complejidad para observar. Esto ya un poco lo revisábamos, hay modelos, ya tenemos herramientas, pero algo en lo que sí me quiero parar es en esto. Según este libro, que se llama El Nuevo Poder, nos dice que estamos en este proceso también liminal, pareciera que el viejo poder, whatever that means, está cayendo o derrumbándose y está emergiendo un nuevo poder, pero qué va a ser que realmente entre en vigencia ese nuevo poder, de acuerdo a esta perspectiva, y es lo siguiente, los comportamientos del poder anterior, era como todo tradicional, todo de consumo, como ya lo vimos, todo de explotación, y este nuevo poder tiene nuevos comportamientos, que es el compartir, la afiliación, la adaptación, el funcionamiento, la producción y el shaping o el moldeamiento, el cambio de la situación. Lo interesante de este análisis es que en el viejo poder hay esta representación jerárquica del poder, esta dominación, el más fuerte, el más hábil, el más tiburón, el más perro y todos los animales que le hemos inventado a esos arquetipos, pero ahora estamos en un nuevo poder donde muchas personas pueden tener acceso, si así lo desean, y salvo obviamente lo que Mauricio nos advertía y es totalmente cierto, la distribución de oportunidades, pero esa misma distribución de oportunidades se vuelve más fuerte o más viable de poderse implementar si hay más gente participando activamente en eso, y dejando de repetir los patrones, las narrativas y todo lo que ya dijimos del viejo poder. Entonces, a mí es lo que me parece importante de esta situación, que al final del día existen ya modelos por los cuales hemos transitado, ya transitamos o estamos transitando porque no hemos dejado de estar ahí, en el modelo que está centrado en el profit, y luego dijimos, no, pero mejor centrado en el producto. Bueno, nos fuimos al product centric y luego dijimos, no, no es cierto, no te creas, vamos a hablar del consumidor, y ahí estuvimos en el customer experience, customer centric y un montón de cosas que nos hemos creado, pero ahora está decir, oye, es que no solo es esto, es el valor que compartimos, y creo que para mí lo más esperanzador es el tema de life centric, definitivamente, no, es como, es que no puedes dejar de pensar en lo que está vivo, cualquier tipo y estilo de vida que está habitando este planeta. De tal forma que, por eso John decía ayer en el libro de las 9 P's, esto es lo que vamos a intentar abordar, que ha sido la verdad arduo, nunca escriban un libro, no lo hagan, es una recomendación, porque estamos intentando sintetizar un montón de todo lo que hemos hablado hoy, y intentar dar, no una fórmula, porque tal cosa no existe, pero sí como un camino de migajas, de hacia dónde podríamos transitar, y poder surfear mejor todo esto que nos viene encima. Ahora, lo que sí es importante, y este es el último punto, y voy a terminar muy bien, que nos debe quedar claro, es que cualquiera que sea nuestra actividad, no importa si tú estás dedicado a los medios o no, o si tú haces cualquier tipo de producto, cualquier tipo de servicio, ya no eres solo eso. Ahora, todos, todas, quienes estamos aquí, ya sea nuestra empresa o trabajamos para alguien más, somos compañías de diseño, porque estamos cambiando, estamos diseñando algo, somos compañías de tecnología, porque ya vimos que la tecnología es la técnica con la cual hemos hecho las cosas, no solamente IA y todo lo que ya hablamos, somos compañías de medios, porque, oh, hay que comunicar eso que hacemos, somos compañías centradas en la humanidad, y eso, no sé si todas, pero, pues, al final del día hay un consumidor que nos compra, y finalmente, somos compañías, o deberíamos, y ese es mi futuro que yo espero, centradas en la vida. No estamos diciendo que hay que pelearnos con el sistema, y entonces decir, vámonos todos a vivir a la zona más aislada, y ahí estaremos. No, es como, ok, podemos convivir con todo esto, y al final del día podemos crear mejores servicios, mayores servicios, inclusive, porque esto se vuelve todavía más abundante, aunque pensamos que se acaban los modelos de negocio, por supuesto que evolucionan, y seguramente encontraremos siempre algo más. Muy bien, pues eso fue todo, fui puntual, gracias. FBS.